Llegaste a mi vida el momento cuando más te necesitaba yo Y me diste esperanza de vida, tú me diste ante el frío calor Le diste el milagro a mi vida cuando a tiempo que eres capaz de crear y amar Tú que eres el milagro más grande del mundo Tú que eres capaz de crear y amar De reír y pensar, ven adiós Es un regalo de Dios Cada momento de amor Cada paso Cada instante que debes continuarla Conservando el amor de Dios Quiero decirte Que el tiempo llegó Todo se ha cumplido Acéptalo Quiero decirte Que el tiempo llegó El Espíritu de Dios Obrará en tu corazón Pondré uno nuevo con amor Desde donde sea Pero llegaste tú Oh Dios de mi salvación Rescataste mi alma Y me hiciste un nuevo ser Amanecer Amanecer Cada anochecer Veo la grandeza De tu corazón De tu corazón De tu gran amor Al mirar las aves Hacen declarar De tus bendiciones Que siempre nos dan Tú eres amplio Y que ya no sufras más En sus manos estarás No tengas duda Si Cristo te llama Tráele tus caras Contigo caminaré Y me encontrarás La paz La paz Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.